... ...con 84 años, yo ya qué necesidad tengo de... ...pero es que me encanta la cocina... ...y hay veces que estoy sola, estoy en mi piso... ...y ya no hay aquí nadie por la tarde, ni cocinero ni nada... ...y bajo, hacer cosas que a mí me... ...digo, esto lo voy a hacer de esta manera... ...y me gusta mucho ver recetas... ...y siempre estoy indagando. Juanito, la comida nuestra, la que hacía yo para él y para mí... ...se la vendía a los profesores... ...y yo decía, Juanito, ¿qué es nuestra comida?... ...y con eso comemos todas las semanas. Esto es muy sacrificado, con todo lo que me gusta... ...esto es muy sacrificado, pero después de todo dice uno... ...pues ha valido la pena, el sacrificio que hemos hecho... ...Juanito y yo, que la gente... ...y es bonito cuando vas a la calle... ...y todo el mundo te dice, Luisa, me emociono. ...eso de las estrellas y comer con espuma, a mí eso no me gusta... ...yo, es mi aceite de vida vieja en extra... ...yo quiero que mi establecimiento... ...sea el boca a boca de la gente... ...cuando viene y come, cuando sale... ...entonces te dan la enhorabuena a mis hijos... ...entonces eso sea bonito. Gente que va de Baeza a sitios... ...por todo el mundo... ...y nada más que decir Baeza, corriendo y dicen Juanito... ...porque Juanito ha sido un hombre... ...que por donde ha pasado, ha dejado huellas... ...entonces lo conocen por toda España... ...el tiempo fuera de España.